Las leyes te amparan Las leyes de penas de madre La ley de los hombres es odio y rencor No vengo a pedirte que vuelvas conmigo Ni vengo a implorarte con miseración Borracha de rabia, yo vengo a decirte Que lo que tú has hecho me tiene perdón Cobarde mil veces, cobarde El hombre que jura y no ha de cumplir Y tú me juraste por tu santa madre Que antes de dejarme te ibas a morir Cobarde mil veces, cobarde El hombre que un día se fue y no volvió El hombre que un día juró por la madre Y aquel juramento más tarde olvidó Que vas a casarte y a mí que me importa Que ya necesitas formar un hogar Que pasando el tiempo yo podré olvidarte Porque así lo quiere la fatalidad Que no me preocupe que a mí y a la nena Lo más necesario no nos faltará Tu hija no es tuya, su canción de cuna Para que lo aprenda, así lo dirá Cobarde mil veces, cobarde El hombre que un día se fue y no volvió El hombre que un día juró por la madre Y aquel juramento más tarde olvidó Las dos lí Pearls se fue y no volvió Les dos noy, corra y citation de cuna Os LAUGHTER Les doyos Les doyos